Todo listo ya, únicamente estamos llegando a nivel de audio Todo listo, todo listo en ese programa, todo listo ya Estamos listos en ese programa Más de una década de esfuerzo Más de una década de esfuerzo Más de una década de sacrificios Más de una década de buena música Y todo esto es gracias a ti Que confía semana con semana en nosotros Un proyecto hecho y creado en la colonia Guerrero Ciudad de México El niño que nació grande Diego Lavos Sonido Caribeans Sonido Caribeans Damas y caballeros Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos A uno de los proyectos que hoy por hoy Es considerado uno de los más grandes de México Y asimismo, gracias al esfuerzo y el apoyo de nuestro público Hemos logrado llegar a lugares que nunca imaginamos llegar Recorriendo gran parte del territorio mexicano Para posteriormente Llegar a la Unión Americana Gracias a ti Hoy se cumple más de una década Del niño que nació grande Y queremos recordarlo con la mejor música ¿Estamos listos? Vamos a iniciar la voz musical en este programa Muy buenas noches El aniversario de Don Pedro Pérez Super Dengue Estamos listos ¡Preparadísimo ya! Tomoizo con la banda de Vallejo Estamos listos Estamos preparados Colonia Guerrero te saluda para ti Tomoizo participación Caribe Estamos listos Estamos listos Está la pieza de Don Pedro Super Dengue Toda su comitiva La participación Neomix Participación Caribe A toda la banda que nos acompaña Es un gustazo estar Y ser parte Pues del aniversario de mi favorito Don Pedro Le vamos a correr saludos de corazón Y que sean 100 años más de Super Dengue Un gustazo estar Por supuesto con ustedes Qué bonito ser Que de este lado Con la banda de Vallejo Para la pista Mi canal El Parchís Ya nos acompaña mi canal El Fifas Hola vamos a correr saludos Para Pacote y la gente de Club Miami Mi canal Luisito Y la banda de Isla Huaca Ya nos acompaña La banda de la fabulosa Colonia Pensil Le vamos a correr saludos A toda la comitiva que está presente con nosotros Mi canal Aldito Para los que menos vengan Para mi canal El Ruso Donde quiera que se encuentre Ahí está mi canal Para saludar A la comitiva de la entrada de la brecha Para Sonny Yeyo Para el famoso chaval Ya está presente con nosotros Amandito Reyes Mi canal El David Cualsimón Wendy Pamela Los Callados en la Pensil Está presente con nosotros La bandota de Azcapotzalco Ya nos acompaña Mi Omarcito Le vamos a correr saludos Para Gronda Güera Para Gronda Güera y la banda de La Pana Ya nos acompaña Yoxi Betito Caribias La señorita Eloisa Nos acompañan En este lugar Mi canal El Ser Santa María Malinalco Ya está presente con nosotros Por supuesto Mauricio Estrella De los Grandes Amigos de Azcapotzalco Está presente mi canal El Yosimán Le vamos a correr un saludo Para saludar a Rafita La gente de Club Cartagena Para saludar A la banda que nos acompaña Mi canal El Capón y la banda El Sonido Hechicero Está presente con nosotros Vamos a iniciar de esta manera Estamos listos En la fiesta del Nega En este lugar Mira Para Tobler y las Vickies Locas El Álvaro Melegón Con procesador para Todos los Pequeños de la Salsa La banda de La Pesí Para Oce Arter Mi Blanca Milador Y Sofía El Vickies El Vickies El Vickies El Vickies El Vickies El Vickies ¿Cómo se llama? Oye cómo suena el fin A estar visagando Los foca padres Guarayoko, Sori y Tobe Todos los niños Se traigo hoy y siempre Caribe Gracias Y Marieta Mira que sabroso La Boda de La Guerrera Tín Caribe Nos acompaña Canelito, Escocha La banda de Sanchez ¿Qué dice? Oye cómo suena el fin Oye cómo suena aquí Vamos a quitarlo Reyes y Sacalco No se acompaña Mi Niña Dayana Ahí está presente Picarale el Ánimas Y toda la banda Mira El De Coco De La Moctezuma Todo la banda Vamos a chale Bala Mago Para Ruso Presidio Campeones Para la banda De Sacón La Raza Picarale el Pichón Y la banda De La Pada Inicia Lo Rigo Vamos a chale Toda la banda Dice La Guaca Luisito Soniteros For Ever Siempre Ponganle sabor Sale bonito Ahí está Mi canal De Pachis Y toda la banda Mira Mi Niña Nieves Ándale Todo el Salón México Escapo Para Piolo Para Cuco Edgar Allan Y sus muestras Llegó la bandota De Sansepas Nos acompaña Carpea Sale bonito De Bonita Rueda Ahí está mi canal El Capi Sanito Se acompaña El Niño Que Avisa Juan Arraza Ahí está Gustavito Piña Los Recañados Sale bonito Sale bonito El Kula Para Angie Ahí está mi canal DJ Chayar Bixi Toma la banda Sonido Hechicero Y toda su banda Que nos acompaña Carpea Ahí está mi hermano Yare Y el Team Bacacho Hoy le damos Un saludo Las Chicas Púrpula Hoy nos acompaña Ándale Tare Sale Con la voz De Huevos Ahora Con la banda De Caracoles Los Uriños Cereces Y Tenga Hoy con el Niño Que Nació Grande Asia Carpea Póngale sabor Ahí está la banda Del Bros Los pañales De Quesada Los acompaña Oye como suena El ritmo Mira Para Richard De La Progreso Nacional Siempre sensación Marraico Y Caribe Gracias Chaprazo Ándale Yosimar Hasta la linda Medosa Y toda su banda Zapachito La Raza Mi amiga Yasmin Y Las Chicas Perea Para Memo Amante De La Noche Ahí está Marquito Y la banda De Los Reyes Y Stacarco Oye que bonito El Team Bacacho Sabroso Y Fared Para Freddy La banda De La Progreso Y El Casa Ándale Sergio Juanito Y El Proyecto Es Universo Aquelito Daseño Y La Cosa Tira Sale Bonito Familia Pichuy Llegó la banda De La Pesir Los acompaña Ándale Broder Guaudicio Y el Barrio De San Sebas Los acompaña Salón Ahí vienen Los Ricos Mira Para Sergio Irving Para Siglali La Güera Siempre con el niño Que nació Grande Papá Salón Cariñeros Cariñeros Ahí está Pichu Y Noche Lupita Sureño Para Fernandito Este bochito Y la banda De Las Francas Ase a Pozalga Y Caron El Depache Ya nos acompaña Sale bonito Las historias Berenice Ahí está La Bacota De Zapalucos Para Ezequiel La banda De La Presa Nos acompaña Todo el sabor El canal El Chino Y La Chiquis Banda La banda De Cebatales De Osoropaya Ahí está El Banano La banda De Tesonapa Está presente Con nosotros David y Sus Coquetos Ándale Bonito Ahí está presente Mi canal El Toto Ya está presente Con nosotros De La Bada Ángelo Cariñeros Sale bonita Las historias Ándale Nieves Hoy le vamos Un cordial Saludos De Corazón Cariñeros Todos los regañados Para Richard Pacha Uriel Gustavo Voy con el D Que dice Cariñeros Oye Como suena El ritmo La pasión Del barrio Todo el barrio De Tesonapa Familia Gaona Para mi canal El Pana Ahí está La banda De Zapalucos No se acompaña Miguelito Zavala Para Johnny Esa reclusorio Norte Y Pascuatro Piente Ojos rojos Con mi bandota De Sansema Dos a copas Sigue la bonita Mi amiga Luisa La banda De La Fresa Hasta mi canal Pudín Y toda su banda Sale Las señoras Verás Existoso Y toda la colectiva Dice Proyecto Solidero Para Brian Hito Canelito De todo La banda Dice Cariñeros Sigue la mamá ¿Dónde anda Se lo vi? Miguelito Tavera Le vamos su correa Saludos Ándale Ya ven Dale mamá Cariñeros El niño David Y su esposa Ahí están los gemelos Trenan Mi amigo Mario Levada De La Guerrero Ahí está mi niña Las obras Ándale Cariñeros Sigue la bonita Sale bonita La historia La banda Del glorioso Ahora hacemos música Sabrosa Ya Cariñeros Música Colonia Que deno Para ustedes Cariñeros Andy Juanito En el norte Dicen Sabroso Buenas Amigos Carcosos Ahí están Noemí Los cachondos Los acompaña Todos los piquis Y en la raza Los acompañan El chatito Y el barrio De La Selva Allá nos vemos El 25 de diciembre Con ellos Anda La Udivitz Le vamos su correa Saludos A mi canal El Jordi Mira como Mira la trompeta Y la timba Ahí está Para Paidem La banda De la 19 Irene Vega Sonido Pandaguero Y toda la banda Cariñeros Sigue los hijos Ana Labran Ahí está Mi Garacho Lugo Y la banda De la Pensil El Pericita Pato Mix Y toda la banda La Bachelet Cariñeros ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bonita la historia Mira Hasta que se rompa el cuero Hasta que se rompa el cuero Sabroso ¿Cómo se llama? Cariñeros Esta es la pieza De Don Pedro Superdeque Víctor y su esposa Y el Proyecto Solidero Ya nos acompaña Ahí está Papá y Mamá Caribe Azafáchale Cariñeros Arriba el don de negro Cuarto de la banda Dice Mi niña en la taza Sale bonita La tiza Dice Mi amigo David El Coqueto Sabroso Cariñeros Ya está presente Dani Ciudad Lago Está presente Con los hongos Para Jorge Negre Jorge Negrete Hoy nos acompaña Sale bonito Sale bonito Sale Todos los montañeros Toda la banda Que la Jorge Negrete Está presente con nosotros Dale mamá Caribe Alan Aldo El ruso Sajual Arrasa Ándale Amante de la noche Está presente con nosotros Con la voz de huevos Arrasa Para Yanomar El Mija Toda la banda de los años presa nacional Caribe es el corazón Caribe Para Oscar Davis Emiliano Quiberana Camila Alper Sofía Unidad legaria La Pensil Toda la bandota del sonido Hechicero Sale Sale Dice para Depachi Siquimosa La niña Melly Paragücho Sian Simón Y los dasis De la brecha Y bajo Sacuela Arrasa Ahí está Chavita Flores Y su hermano perdido Simón Flowers Ándale bonito Sabroso Karim Para Moni Y niña Teté Nos acompaña ¿Dónde andas Teté? Solo dice Como dice Mi canalito Lanzas Para Matito Reyes Para David Simón Wendy Pamela Todos los gallanos En la Pesina Nos acompañan Sigue la banda Karim Para Charly Negros Ahí está Chatito Y el barrio De la selva Toluquita La Bella La banda De Sonagatlana Puro perro viejo El amigo Quise Y toda la banda Sale Ándale Yo soy Mar Papá Dice Yo soy Betito Caribe Están presentes Con nosotros Karim Sigue Lo dice Ahí está A ver Esa Sabrosita Papá Karim Oye Cómo suena Oye Cómo suena Aquí Dice Organización Recién Casados De las Capozasco Bañáde Seques Saga Ahí está Mi amiga Iris De la Colonia Guerrero Maranathan Y su papá El Magro Llegó La banda De la Moctezuma Nos acompaña Salad Sale Bonita La historia Sale Bonita Salad Mira como arroya Ajá Ven a la trompeta Y la timbaleta Mira que sabroso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice Andalugo Os le damos Su querida Salud Mira que sabor Mira que sabor ¿Cómo dice? Caribe Ahí está Para Sofía La hermana De la Comadreca Ya nos acompaña Caribe Toda la banda De esta Plaota Mira que sabroso Sabor A ti No se acompaña Caribe Saborete Y toda la banda Sigue la Bonita La historia Papá Sale Bonita La pelodía El doble Las piques Longas Ándale Pinocho Lupita Vamos Chito Fernandito Y la mano De las Tracas Azcabo Vengo amante De la Luce Dani La bandota Ciudad Lago Para eso Sances Toda la bandota Satolúndice Caribe Ánimas Y los gocejos Puro Superdengue Zampartona Tepehuacana Mira Catolita Que bonita Las historias Para hacer Pues esta Invitación De la música De Superdengue A mi canal Ericka Don Pedro Le vamos a curar Saludos de corazón En este bonito programa La banda De sonido Artillero De San Pablito Zitlaltepec Mis ahijados La amistad Forever Está presente Con nosotros Desde Tlaxcalita Allá vamos a cerrar El año Tlaxcala 30 de diciembre Participación Caribe Y vamos a hacer Un guaguanco Sabroso Para la gente Bailadora Gozadora Que está presente Con nosotros Aprovechando este espacio De la música Colonia Guerrero Para ustedes Yo nací Con tambores A mil lados Y crecí Con la percusión Ahora estoy Cantándole a los nichazos Y brindándome Los días A mi alegre corazón La música Me corre Por las venas En su regorrido Llego hasta mi Mi corazón Ha recibido Ese impacto Oigo sus latidos Que aceleran Más y más Bellas melodías Que percibe Mi cerebro Hacen que mis nervios Me pongan Aguarachar ¿Cómo se llama? Sabroso dice Y empiezo enseguidas A decirle a los nichazos ¿Cómo dice? De las melodías Esta es música Ahí Con la música ¿Cómo se llama? La historia Con la música Esta es la música De la colonia Guerrero Ahora para el mundo Con la música ¿Cómo dice la melodía? Con la música Ahí le va Sabroso ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Desde la frica Lejana Con la música Juanito Pilla Ahí está la banda Del veloj Siempre Caribe Muchas gracias Para Beto Barraquillero Azcapotzalco Siempre Caribe Ya no se acompaña Para el PRI 06 Ándale Llegaron los líderes Con la banda Ándale sabrosa Sale bonito Ándale Ándale Ezequiel De la presa Lo que te digo Y canal Ojitos Hoy le vamos Un gran saludo Y canal El chino Y la chitizuata De cebaral Ahora contiene Con la música Amistad forever Y cocarillas a papitos Islante Pato Vix Y niño David Papilla Y carnaval Y carnaval De las porquicheras Yo me bajo de allá Con la música Acá para Chani Las Pequeñas Imaginarias Visitas sonideras Forever Islahuaca Póngales a Y amiga La Chinita Y la Bada De Naucalpan Y amigo Altair Con la banda Ándale Mario In Caribe Se están presentes Y amigo Christopher De Santa Cuña Y amigo Sergio Santa María Malinato En acción Bruco Quedos Mira que bonito Dice Ahora lo hacemos Con quien Con la música Oiga la historia Lo vi Coma Ándale Tete Para el barrio Y la banda De los Con la rica Lejana Con la música Chablosa Y amigo Luisa La banda De la presa Cuando estoy Cantando Salva Ahí la sangre Se me suben Mi canal Pichosa La banda De la pana Me hace subir El estro Ándale Dona Papá No me bajo De allá Pamelón Viva La banda Del glorioso Y el gato Con su pellejo Dani Boy Ciudad Lago Para Karen La siga Clave Exótico Para el barrio La banda La lámina Peñón De los años Oye Para el Princesino Toma la mano Mira que sabroso Mi amigo Mauricio Estrella Para mi canal El Rocky So 14 Le vamos Super Pequeños 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 De la salsa En la piscina Para Oscar Perti Verana Camila Dorian David Emiliano Sofío Lidale Gallia Cari Toda la papilla Gaona Ahí está La banda De Azcapo Perestana Todo hasta Chicago Y Lino Sin Cari Sigue La bolita Cari Ponganle Sabón El hijo De Caracas Para el Pinze Paleta Papilla Verón De La Caracoles Ya no se Agafaga Cari Verna Ahí está Para Cooper Presión Peca Adrianita De que me atraeme La música Sale bonita Sale Pa' gozar Y canal Abram Ahí está El Fresita Y el Pato Vich Cuántos años Pato Vich Sale Papá Cari Verna Todos los recién casados Y amigos Víctor y su esposa Proyectos Universos La música Amor Esta es la fiesta De Superdegue Papá Solle Mariano Ándale Ruso Aldo Conti Alaya Suari Mi canal Pudine Recordando al ruso Donde quiera que se encuentre Mira como mueve esa negrona Su cintura Ahí está Parrubín Y la banda de Santa Cruz Ándale Ándale Si vos Pudine Mi canal De David Armandito Ríos ¿Cómo Lleva? Cuando estoy Cantando Negra Lleva Lleva Sigo que rompe Tampo Mamá Ven a gozar Ándale ya Mi canuta Mi canuta Por el salón Acá Cheque Dice Buaruelito Destructor Destructor Eso se acompaña Oye Ya te vi Leo Sale bonito Sale bonito Ahí están Los cachondos Y toda la banda Ahí está Mi niña La 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 Todo muy bofe La la eh Sale bonita La historia Caribert Sale bonito Cachito Paloma Y toda la banda Caribert El Lobito Zamarriza ¿Cómo Dice? La música Pa' Gozar La música Aquí Papá Caribert Lobito Zamarriza Hasta Lleva Oye Y siempre Caribe Muchas Gracias Caribert La música Todos los peligrosos Sonido hechicero Siempre con don Pedro Superdex Esta noche Caribert Dale Yozima El niño David Y su esposa Sacó a la raza La música El chatito Barrio De la selva Toda la banda Sigue la bolita Con la voz Con la voz 306 Toda la banda Salud El barrio El barrio Toda la banda Caribert La selección De catar Viene a traer Esta es La música Colonia Guerrero Para el sábado Salud Caribert Oye ¿Cómo se llama? Ahí está mi canal Vegetta Y toda la banda Con la música ¿Con quién? Caribert Caribert Vaya Vaya Con la música ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí está mi canal Todos los regañados Están presentes Con los otros Sigue la bolita La historia Caribert Internacional Sale bonito Sale La música Va a gozar Ahí está Para el ánimo Dios y para Y los goceos Puro zapatola Te pego acá ¡Saparosa! Con la música Para el azul Toda la bandota De Isaac Alco Nos acompaña Con la música Otro cachito Para Ángelo Y miren Salsa Rosita Que nos acompaña La selección La selección De Catar Viene Atraerle La música Que bonito Baila Vallejo Territorio Super Dengue Por siempre Y para siempre Mira Caribert Viernes Sale Bonita Sale Ahí está Mica Dale Salsero Dale Salsero Ahora Con quien Con Valle 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 Sale Bonita La historia Mira Como mueve Esa Negrana Con Cintura Con Sabroso Mira Mira Con Sabrosura Valle 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 Ponganle sabor A la historia Mamá Dice Mira Vengo A cantar Cuando Estoy Cantando Bodeguita Del Salvador Valle Valle Ya no se Compañe La pasión Del barrio La gozadera Proyecto Sonidero Y toda La bandera Mira Que bonito Dice Valle 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 Mira Como Dice El Má Valle Valle Mira Que bonita Las historias Sale Bonito Sale Bonito Y Si Valle Toda La banda Y Canal Salserine Está presente Con nosotros Ya Caribe Sale La historia Bonita La música Para gozar Ahora Para gozar Jonsi Betito Caribe Hace Corazón Caribe Hace Dice Como Dice Écharle Sabroso Ahí Está Chavito Con Los Super Reyes Les Le damos Super Reyes Salud Dale Sabroso Para Venir Si Las Chicas De Que Nos Acompañan Mira Como Mueve Salserine Con Sabrosura Con Para Cula Si Angie Oye Desde África Lejana Que Mira Vengo A Cantar Cuando Estoy Cantando Negra Mira Que Sabroso Mamá Ven A Bota Pero Que Yo 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 Ven Cu Bota Pongale Sabroso Lleva Lleva Mira Como Dice Sale Bonita La Isabel Ahora Sabroso Dice Ahí está Para la Señora Gloria Está El cielo Con Mucho Amor De Parte De La Azul Continuamos Adelante En este Bonito Programa Para Usted De La Participación Caribe En Ese Lugar Todo Listo Preparado En Ese programa Sintonizas Youtube Proyecto Solidero Se me Agota Ya nos Acompaña Mi canal El Pifas Ojo Rojo San Sebastián Escaposalco De los Grandes Amigos De Muchos Años Hoy Les Vamos Un Correa Saludos Hoy Limpiendo Con Lo Que Digo Solo Te Empeñas En Lastimarme Los Sentimientos Y En Tus Castigos Solo Se Ha Visto Lo Que Me Ha Pasado Por No Comprender Y Resolver Este Problema Hoy Es Un Gustazo Estar Por Supuesta La Fiesta De Don Pedro Super Dengue O Donde Estamos Aprovechando Este Tiempo De La Música Carines Para Usted Y Hace Falta Una Cumbia Que Le Vamos A Dedicar A La Gente Que Está Presente Con Nosotros En Este Programa De Las Historias De Colombia Para La Bandota Que Hoy Tengo El Gusto Que Nos Acompañe En Este lugar Verán Hacemos 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 Acordeones Sabrosos Que Le Vamos A Dedicar Ya Ya Están Presente Con Nosotros El Efecto Sonidero Y Fancito Y Toda La Banda También DJ Chayal Mix Y Toda La Comitiva Que Está Presente Cumbia Sabrosa Sale Bonito Chiquita Sale El Tampor Bonito Papá Chalón Ándale Leo Soto La Barra Instructor Sale Bonito Salud Como El Prise Cinco La Lito Mendoza Zapachito La Raza Señor El Acordión Que Gozas Toda La Banota Dice Para El Licenciado Laguna Hoy Está Presente Con Los Otros Que Gozas La Banda Toluquita La Bella Nos Acompaña Sale Bonito Sale Bonito Sale Bonito Sal Felicita Yasmany Acá Mi Tocayo El Vago Zaparripa Reclusorio Oriente Caribe Ese Corazón Que Llore La Corrión Un beso Del Mar Nació Y Por Eso Te La Canto Yo Hoy Nos Acompaña Marcito Ya Está Presente Con Nos Otro Si Por Eso Te La Canto Yo Y Úsese La Canto Amor 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 Llore La Corrión Amor 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 Sale La Corrión Amor 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 Mi canal El Jordi Audimix Te pierdes Audimix Que milagro Para Marianita Y El Pater Hoy les cerramos Un muy gran saludo Pañales Es que sale Esta mi canal Angelito Y la banda De Cantemeque Toma la bandota De sonido hechicero Sigue la Corrión ¡Sale, bonita, sale! ¡Sabroso! ¡Mira qué bonito baila! ¡Vamos a la pieza de super bella! ¡Toma los gusanos y las gusanas! ¡Aí está la banda de asapos! ¡Ándale, pato, viso de la banda! ¿Qué cosa dice? ¡Sale, pato, viso de la banda! ¡Regañados para Richa Pacha Uriel! ¡Para Gustavo Siempre Caribe! ¡Sale! ¡Éric y los chocos de La Guerrera los acompañan! ¡La banda del Bronx! ¡Hoy está presente con nosotros! ¡Borra la banda de la barriga! ¡Hay caparajón activos! ¡Primero de diciembre y toda la banda! ¡Ándale, te paches! ¡Qué tal, pezo del bar nació! ¡Y por eso te la canto, oye! ¡Húgale sabor! ¡Qué tal, cumbia sobre! ¡Hay capicarále los horroris! ¡Y por eso! ¡Cachito para Ángelo y toda la banda! ¡Princesita Leia! ¡Ándale! ¡Amor, amor! ¡Picarále Josimarria! ¡San Bartolo, tepecoacán, nos acompaña! ¡Síguelo, bonito! ¡Síguelo, bonito, papá! ¡Párate Coria! ¡Párate Coria! ¡Cómo dice! ¡Párate Coria! ¡Sabrosa, mía! ¡Hasta mi canal el Hugo Bosque! Esta cumbia sobre el mar Y por eso te la canto yo Esta cumbia sobre el mar nació Y por eso te la canto yo Como los destructores de estrellas hacia Pozalgo Ahí está la banda de Coltongo, papá Chale Y Toluquita la Bella ¡Sale bonito! Miguelito Tavera ¡Sale le va! Toda la dinastía que haré Hoy le llevamos su crea salud Toda la banda de Sonacatlato, Luquita la Bella Está presente, mira ¡Mira qué bonito que se es! Y ahora la acordeón Y ganarle la brava El chorugos son de Cali La banda de la penciela Todo el PRI se sigo Y ahora la acordeón Y ahora la boda ¡Sabroso! ¡Cumbia sabrosa! Toda la familia zaparrita Tanto vixerecita mi niño David Para Silvia sacó a la raza de la Esta cumbia sobre el mar nació Y por eso te la canto yo ¡Mira la acordeón! Esta cumbia sobre el mar nació Y por eso te la canto yo Doblecito y la banda de la suite y locas Siempre súper tenia y caribe ¡Muchas gracias! Ahí está mi amiga la china ¡Ándale bonito! ¿Dónde andas este? ¡Qué goza! ¡Sale bonita! ¡Sale bonita! ¡Ándale salserín! ¡Mira qué sabroso! ¡Bonita la asesoría bonita! Y ahora la acordeón ¡Y ahora la acordeón! ¡Y ahora la acordeón! ¡Cambia sabroso! ¡Chapazo! ¡Sale bonita! ¡Ya nos acompaña mi gana René Casas! ¡Toma la bandota al salón! ¡Y esta cumbia sobre el mar nació ¡Y ahora la acordeón patoquista! ¡Y por eso te la canto yo! ¡Ah! ¡Y esta cumbia sobre el mar nació! ¡Hoy nos acompaña mi amiga Mari! ¡Ándale bueno! ¡Sigue la acordeón! ¡El vaca y la banda garufa de la 10 de abril! ¡Allá nos vemos mañana tempranito! ¡Participación Caribe! ¡Sale! ¡Qué goza! ¡Cañame ese que sale! ¡Sale bonito! ¡Sale bonito! ¡Rica, rica la cumbia! ¡Rica la cumbia! ¡Qué bonito! ¡Los acordeones sabrosos para la gente que está presente con nosotros en este programa donde estamos haciendo pues música rica, saborosa para la gente bailadora, gozadora que hoy nos está acompañando en este lugar. ¡Ahora sí lo vemos! Hoy vamos con todo el gusto a la fiesta de Don Pedro Superdengue Esto ya está de Agasaco, por supuesto, ya lo saben Lo único que le pide es el comportamiento al máximo Para que esto pueda seguir De Agasaco con ustedes en este gran lugar Vamos a hacer una salsa romántica en este tiempo que tenemos De estar con usted para saludar a la gente que está presente ya En este programa para toda la bandota Que está presente con nosotros En una versión bonita que le quiero presentar el día de hoy Para la gente que tuvo algún desamor Para la gente que le gusta recordar Aquella persona que ya no está El motivo que sea El tema se llama y nos dice Si estuvieras conmigo así como estás en mis sueños Oiga que bonita grabación De la salsa bonita para ustedes Oigan ese programa Ahora regresamos para usted a la Ciudad de México Con todo el ritmo y sabor Colonia Guerrero para usted Sólo que sólo estoy ¿Cómo le hizo, mira? Que comience la historia Ya te vi Mayra Yo sigo sola La linda Salve bonito ¿Qué cosa? Si en este mundo es cierto Donde vivo yo Lo único que quiero es Mi amor Si estuvieras conmigo así como estás en mis sueños Bonita la salsa Ahí está mi canal de salsero Mira Toda la banda de ritmo peligroso Si estuvieras conmigo Aunque fuera amor De las que le gustan al Pato Mix Bonita las historias Este amor que te teme Como dice la salsa, mira Pasión del barrio Alaya Suárez y toda la banda Y canal Pudín Ahí está mi canal Pichón Y toda la comitiva Con la voz de huevo para Chapita Conner Un hogar de Cláguer de Matito Jr Con el miedo se te pido El grande de la raza Parecero y toda la banda Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Así se llama Ándale Eloisa Y canal Chayana y toda la banda Ahí está mi canal Mi suelombi y su esposa Sale bonito Aunque fuera un momento Oye la lepra Oiga la versión Caribe Si estuvieras conmigo Sale bonita la historia Como dice la salsa sabrosa Como dice la salsa sabrosa Hugo Boss Tota la banda Y su chaparrita Quisiera tener alas Y volar a ti Que cosa yo soy Que echar La mente entre tus Los únicos que no sufren por amor Ándale Si estuvieras conmigo Como se llama Y empezar de nuevo Así dice Bonita la historia Si estuvieras conmigo Como dice la salsa sabrosa Como estás en mis sueños No tendrían el alma La tristeza que siento Ándale ya mi canuto Mi amigo David Coqueto Que manda saludos en Chicago Ándale vamos Sonido la coqueta Y toda su banda Como dice Si estuvieras conmigo Bonita la historia Para Cooper 25 La banda de Isapalata No llores de té Ándale Hacemos salsa bonita Ahí está mi canal El David Al bandito Para Simón Flores Para El Quillo Como los callados En la Pc Mi canal El Niño David Y su esposa Si tú estuvieras conmigo Ahí está la gente De sonido Zarará La banda de la prensa nacional Y amiga La Chinita de Neucalpa Aldair La banda sin hígado La Chinita el cáncer Todos los llenos de Rosario Siempre cariño y gracia No tendría en el alma El vacío que tengo Que bonita las historias sabrosas Para Cooper 21 Y Isapalata Está presente con los hombres Amor, amor, amor Apasionado No quiero que te vayas Que bonita salsa Mi canal de gritos Y toda la banda Que cosa mamá Como señal Si tú estuvieras conmigo Si tú estuvieras conmigo Amor Que tú me has dado Ahí está mi canal El Rocky Son 14 Están presentes con los otros Ahí están las chicas En la Guerrero Si tú estuvieras aquí, amor Si estuvieras conmigo Como los gusanos y gusanas Para Mónica y Sudán Y voy Ciudad Loca Si tú estuvieras aquí Así suavecita la historia Amasionado Quiero que te vayas Uno sacó a la raza Nos acompaña Por favor Ya te vi, Mayra Caixito para Lila Y el toto que nos acompaña Sale la salsa Sale la salsa El vacío y toda la banda Como dice mi amiga Loiza Toda la banda canchona En Cantepec está presente Si tú estuvieras conmigo Amor Porque cuando estoy La banda de producción Es un turn Toda la banda de reclusorio Está presente Porque eres toda mi pasión Aquí comenzamos Este mes de diciembre 30 días de sabor Caribe Te extraño Te extraño Regresando Una banda de bros Pañales y quesados Si tú estuvieras aquí Acá para Banner Barrio del Nopal Para Lala y su niña Para Rubes Van Ibero Y la banda de la Guisotla Cachito de la Salsa Mira qué bonito Dicen Si estuvieras conmigo Homenaje a Roberto Blades de la Salsa Mira Si tú estuvieras aquí Qué bonita la Salsa Amor Que tú me has dado Armadito Junior Y los Morelianos Si tú estuvieras aquí Sale la historia Sale la historia Si estuvieras conmigo Pues yo estando contigo Me siento nuevo Todo el Team Caribe Es mi canal El Mario Si tú estuvieras aquí Y amiga Iris En la Guerrero Robertita Pardo Cati Ahí está presente Toluquita la Bella Está presente de corazón Si tú estuvieras aquí Amor, amor, amor Apasionado No quiero que te vayas de mí Bonita la Salsa Si tú estuvieras aquí Estuvieras conmigo Pues yo estando contigo El titino Atizapán de Zaragoza Ahí está Picaral de Rorro Allá nos vemos con él ¡Vámonos papá! ¡Sabroso, sabroso! ¡Qué bonita la historia! ¡Póngale sabor! ¡Para Zambora! ¡Dale bonito! ¡Qué cosa dice! ¡Póngale sabor! ¡Sale la historia! ¡Sale la historia! ¡Mira! ¡Un cariño! ¡Cómo se llama! ¡Sigue la melodía papá! Si no estuviera suerte ¡Amor! ¡Porque cuando estoy contigo! ¡Póngale sabor! ¡Para Zambora me olvido! ¡Buenita la melodía papá! ¡Sale! Si estuvieras conmigo ¡Aunque fuera un momento! ¡Pero estás tan lejos! ¡Para Tuiminas! ¡Para Su Esposa Yareli! ¡Para Su Esposa Yareli! Que está por supuesto presente con nosotros En este programa Hoy vamos a hacer una grabación De la música rica para toda la bandota Que está presente con nosotros Y ahora nos vamos a ir hasta España Se la vamos a dedicar A la gente que nos acompaña en este gran lugar Música bonita Hoy se la presentamos para ustedes En la pieza Super Degue Para la gente que está presente con nosotros Y se la vamos a dedicar Con todo el gusto a toda la comitiva Que hoy con gusto saludamos de corazón En este programa Historia bonita Para toda la banda que está presente en ese lugar Sale la historia Ahora hacemos algo que se llama El bacalao para mi cadarre de casas Para toda la comitiva Simón Adonio, Quillo David Armandito Reyes Callados en la pesimera Ahí está la chica de Guilupita Sale bonita la música española Y olé Sale bonito Que suenen las castañuelas Alito, mira Sabroso Que suene la castañuela bonita Como se llama Como se llama Como se llama Toda la pesimera de salón Para Peolos Cucos Es la Raxi Santiago y toda la paz El bacalao está salón Yo ya no puedo más Que el bacalao es aquí Solo quiero bacalao Salón Estaba lo primero Sale bonito Estaba lo primero El bacalao está salón Oigan las historias El bacalao está salón Sabroso Ahora que lo hagan ellas Mira Que tanto bacalao Sabroso Como se llama El bacalao está salón Mira que bonito El bacalao está salón Bonita el Terecillo Mira Salón Vamos 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 Ahí está Lalito Peguero Ándale Pato Vix Está salón El bacalao Salón Estaba lo primero Estaba lo El Capón El Sorito Hechicero Toda la banda Está salón El bacalao Está salón Sabroso No puedo más Sale bonita la historia Sale bonita la historia Salta bacalao Ese bacasime Van a ver El novato que admitió La voz de Puerto Rico El bacalao está salón Ahí está para Ya viene el superdeño Salón 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 Bacala para comer, bacala para secar No me des más bacalao, ya me encuentro muy hincha Cada día bacalao Ahí están los bailanes de que salen Toda la bandota dice Hoy en muñeca Repide su bango y toda la bandota Porque muñeca Estoy muy salado Sabrosa la historia, mira Bacalao Bacalao está sano El ánimo si nos gocemos Toda la banda Oigan la historia para culas y angui Y amiga Loisa Y ole Póngale sabor toda la bandota Sacó a la raza Sabrosa La bola de frecuencia La tija Toda la banda Bacalao para comer, bacala para cenar No me des más bacalao Allá mi amigo, ala Sonido maquilloso está presente con nosotros El famoso Percho toda la banda Yo ya no quedo N Geoff No me lo pides No, no No, no No, no No, no No, no No a favor No, no No, no No, no No, no Mi niña la enfermera No, no No, no No, no No, no No, no Aquí comenzamos Este mes de diciembre de 2023 30 días de música y sabor cariño Ahora ¡Sale bonito! Y ganar el torero Todo lavado ¡Saprazo! Carina de la Realidad de la Raza Ella es cariño Y hace corazón Muchas gracias Señorita Iris ¡Ándale! Ahí está Beto Barraquillero La banda de noche latina No se acompaña Christopher de Santa Julia ¡Sale bonito! ¡Sale! ¡Jerzy Vargas! Todo la banda de la Buenos Aires ¡Ándale! ¡Sapraza la historia! ¡Viva! ¡Qué cosa! Todo la banda de bros ¡Ahora avisa! ¡Ahora avisa! ¡Sapraza la historia! ¡Sapraza la historia! ¡Ahora avisa! Para Melo Velita Para Sorillo Para Querido Será 23 ¡Hoy le damos un gran saludo al canal! ¡Para Lobi! ¡Hoy nos acompaña! ¡Toma la banda! ¡La banda Garufa De la 10 de abril! ¡Ándale sabroso! Allá vamos a estar mañana con Juventud Latina ¡Vamos a los emelos fantásticos! ¡Ahora avisa! ¡Ahora avisa! Ahorita las historias para usted Y toda la bandota que está Por supuesto presente con nosotros Donde estamos Aprovechando el tiempo Al máximo Para toda la gente que está Presente con nosotros En este bonito programa Fundo Musical Continuamos adelante Tenemos un tema más Porque ya se está preparando La gente de Super Dengue En esta gran ocasión Para toda la bandota Que está por supuesto presente Con nosotros en este lugar Para toda la gente Bailadora, gozadora Que está presente ya con nosotros En este lugar Hoy lo vamos a hacer sabroso Para cerrar De todo el ritmo y sabor Que le vamos a dedicar A la gente bailadora Gozadora que está Por supuesto presente con nosotros En este programa Y lo vamos a hacer rico De esta manera Para la gente que hoy Con gusto saludamos De corazón en este programa Lo hacemos bonito Sabroso Hoy aprovechando la pieza Super Dengue México En este programa Ahora recordamos a Navacoa Se la vamos a dedicar A Luisito Rey Luis Cecilia Leila Que nos acompaña Mi canal Salserín Hoy nos acompaña En este programa El 189 Salserín Esa la señora La señora Esa es la señora Esa es la señora Tendró La señora La señora Tendrá Oiganlo sabroso ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Póngale sabroso ¿Mira qué sabroso? ¿Cómo se llama? Póngale sabroso ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ese monstruo, Percho Toda la comitiva En las 57 Nos abrazó Póngale sabroso Póngale sabroso Póngale sabroso ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Póngale sabroso Póngale sabroso Póngale sabroso Todos los milanesos y la bala de Solotepec Hoy con cariño muchas gracias Solujita la bella los agoban Saludos bonitos Que se anima si los gocemos Toda la bagota de mi amiga en la China en la Alnair Toda la barra sin hígado de la Ocala Guanapipas o te quiera que se encuentre 420 Pongo rojos a Sebas Azcapotzalco Hoy que siempre te alivia muchas gracias Ponganle esa Oso Rodríguez Ponganle esa barra Saludos bonitos Saludos bonitos Saludos bonitos Saludos bonitos Hasta mi canal el güero sin las alpargatas de 4.000 Saludos Cachito para Mix Colombia Ándale Mario Ándase aquí pa' ya Mario Saludos bonitos Saludos bonitos Saludos Toda la banda de las caracoles De paletas Para el hijo del bicho de Caracas Papi la verdad siempre con quien va a ver Chabroso 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 ¡Sí! Ahí está mi pequeño Marcito Sabroso Chabroso 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 ¡Sale! ¡Ándale! Toda la mandota, dice mi carnal ¡El vaguito, toda la banda! ¡Que suele un aplauda para los pañales de cristales! ¡Sabroso! ¡Como los destructores de Vago Sugar ya saluda, papá, chalo! ¡Y ganale el riñote, toda la banda! ¡Sale, mamá! ¡Ina, Ina, 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 Ina! ¡Ya mire, Don Pedro! ¡Ina, Ina! ¡Y de Nito Tavera! ¡Tamino Tavera, les vamos un gran saludo! ¡Sale! ¡Ina, Ina! ¡Apantito Reyes! ¡Ahí está para David Simón Bloggers! ¡El Quillo y los Gallados de la Pesina! ¡Ina, por Dios! ¡Ándale, Huguitos! ¡Toda la banda, dola! ¡Ina, Paya! ¡Oh, no, no! ¡Sale, Bonito! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sígueme! ¡Mandanto! ¡Puérgo! ¡Todo los cachondos, mira! ¡Dale ahorita! ¡Hey, Abrazo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Esta! ¡Esta! ¡Se International! Ahí está mi canal Alan, el sonido majestuoso está presente con nosotros, ¡Sala Bonito! ¿Cómo se llama? ¡Acá vale que ya se va! Como los viejos tiempos Superman y Caribe. Muchas gracias Don Pedro, Dios lo bendiga siempre. ¡Sala Bonito! ¡Sala Bonito! ¡Sala Bonito! ¡Sabrosa la historia, sabrosa la historia! ¡Sala Bonito! 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 ¡Sala Bonito!